Vanesa Suriano, del sindicato Sialcobas de Italia. Estamos aquí en Barcelona en el encuentro del sindicalismo alternativo europeo. Sialcobas, ¿cómo definirías vuestro sindicato? Sialcobas es un sindicato de base alternativo que opera en diferentes sectores en la provincia de Milán. En los sectores públicos, tanto como el privado, en algunas empresas privadas, como la mía. ¿Cómo veis la situación sociolaboral en Italia? En Italia hay una situación muy difícil ahora, sobre todo por el tema del precariado y también del desempleo. Sobre todo con las últimas leyes que el gobierno ha parado, se puede decir. Y estamos en el encuentro internacional y hacéis debates sobre el tema de la situación de la clase trabajadora europea. ¿Cómo lo veis vosotros, la Unión Europea y la situación de la clase trabajadora? Este encuentro para nosotros es muy importante porque queremos cooperar entre diferentes naciones para resolver los problemas que hay en Europa. Y también para las situaciones de las mujeres, que es un tema que nos interesa mucho, me interesa mucho. ¿Alguna cosa que queráis decir a la gente de aquí? Desde el punto de vista de Italia, ¿cómo veis la situación del Estado español? Desde Italia no hay muchas noticias desde España, pero yo creo que estamos más o menos en la misma situación de un punto de vista de trabajo y paro y todo eso. Gracias. Gracias. Gracias.